Y como les comentaba, creemos que se logró, precisamente lo que comentaba ahorita la señora Lucia, creo que el objetivo se logró hacer que este evento cultural, que estas tradiciones de México, de Sonora, que se conocen a nivel mundial, pues premalezcan, continúen, seguirnos disfrutando, seguirlas promoviendo y sobre todo que no se pierdan a las nuevas generaciones a enseñarles lo bonito de estas culturas, lo bonito de las tradiciones y sobre todo darle a la gente también un motivo de alegría, un motivo de salir en familia, un motivo para pasarse un rato agradable, convivir y disfrutar y estar, yo creo, en comunión con lo que es la comunidad en general. Ese era el objetivo y yo creo que se cumplió el objetivo. Había muchas familias, había muchos niños y había muchas personas disfrutando del evento y disfrutando del pueblo, de un pueblito lleno de encanto y lleno de más.